No, no voy a querer desayunar. No tengo hambre. Por favor, no me molesten. Hola, mamá. Soy yo. Ay, hijo. Vine a verte no porque quiera tu dinero, mamá. Vine porque... porque me preocupas. Mamá. No me gusta verte triste. Me duele mucho verte así. Por favor, ya no estés triste. Por favor. Señora Martina, aquí tiene usted el informe. Muchísimas gracias. Hola. Buen día a todos. Disculpen que interrumpa. ¿Puedo unirme a la junta, mamá? Claro, hijo. Vamos a ver el informe del primer trimestre. Ahí está. Hija. Hija. Ya está listo el desayuno. Quedó riquísimo. Ay, qué rico. Gracias. Buenos días. Ay, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué pasó, mi amor? Ya van a ser mi nieto. Vamos al hospital, vamos. Voy por la maleta. Voy moviendo el coche. Voy moviendo. Buenos días. Fabiana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va a ser mi nieto. Y deben hacer primero. Ay, la maleta, la maleta. Por favor, necesito que atiendan a mi hija. Esta ayuda, la sentía. Mi nieto ya va a hacer. Necesitamos que nos ayude. Por favor. Siéntate, siéntate. Por favor. Necesito que atiendan a mi hija. Antes que este señor. No, señores, tranquilos. Nosotros llegamos primero. Necesitamos que nos atiendan primero. Respeten, por favor. Es un hospital. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Ya nació. Dijeras. Ya nació. No está bien. No está bien. 10.32. ¿Qué es? El bebé está muerto. El bebé nació muerto. Que nos... El bebé. 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 ¿Qué lo lleva? No se lo lleve. No te lo lleves, papá, mi bebé, no, 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 que se lo llevas. Te doy todo el dinero que me pidas, pero necesito que cambies al bebé muerto por el que está naciendo en el quirófano de al lado. Qué bueno que despierta Amelia, quedó inconsciente después del parto. Mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Señora, lo siento mucho, pero su bebé nació muerto. ¿Qué? Mi hijo, mi hijo no está muerto. Ay, yo lo escuché llorar antes de que me desmayara. No, señora, no es así. Su hijo nació muerto. No, no, mi hijo, mi hijo lloró. Yo lo escuché. Él estaba llorando antes de que yo me desmayara. Tráiganme a mi bebé. Tráiganme a mi bebé. Quiero ver a mi bebé. ¿Dónde está mi bebé? Ay, hijo. Hola. Déjate los saludos para después, mamá. Aquí tienes a tu primogénito bisnieto, heredero de todo. Es hermoso. Muchas felicidades, mi amor. Hola, bebé. Qué guapo. Hola. No, bebé. Si sabes que el hijo de Amelia nació muerto, ¿verdad? Qué triste. No tienes otro bisnieto, mamá. Solamente este. Tu primogénito. Por lo que notario le pido que comience con los trámites de la herencia lo más pronto posible. Será legal el testamento una vez que el bebé se ha registrado y que el bebé cumpla la mayoría de edad. Los 18 años. Antes no. ¿Qué? ¿Por qué? Mientras yo siga viva, sigo siendo la dueña de todo. Si los heredo en vida, no van a dudar en echarme a la calle. ¿Qué? Mi palabra a ti. Y mi palabra se cumplirá. Mi primer bisnieto, aquí presente, es mi único heredero. Mi amor. Está vivo. Está vivo. Mi amor, no has dejado de repetir lo mismo en todo este tiempo. Pero el doctor ya nos dijo que fue un delirio de dolor, hija. A veces pasa que creemos escuchar cosas que no son. Una como mamá lleva a su hijo nueve meses en el vientre. Y el amor que sientes es inmenso. Eso me pasó contigo, mi amor. Tú no sabes cuánto te amé desde el primer momento en el que yo supe que venías. Mi mamá, tu abuela está feliz contigo porque eres su primer nieta. Mi mamá siempre nos llenó de amor. Y aún estando casada con tu papá, jamás me dejó sola. No. No. Mamá, todo esto me duele. Me duele por mi hijo, por la abuela. Éramos una familia. Y ahora no podemos ni vernos. Y cuando nos vemos, nos queremos matar. Sí, mi amor. Y no está bien que entre nosotros existe esta guerra de sangre. Mamá, tenemos que ir a hablar con la abuela. Si ustedes se atreven a ir a hablar con esa vieja bruja, va a ser para pedirle, para exigirle que les dé dinero. Y no para ir a hablar de otras cosas. ¿Entendido? ¿Y te vas a quedar como si nada, Marcelo? Sentado y viendo como tu madre te da vueltas con la herencia. En 18 años pueden pasar muchas cosas, como cambiar de nuevo el testamento. ¿Si sabes que mientras tu madre siga viva puede cambiar las veces que quiere el testamento? Deberías ir con tu madre y exigirle que te dé más dinero mensual. Al fin que toda la herencia es de tu nieto, ¿no? Es mejor tener poco a poco el dinero en nuestras manos que esperarnos 18 años. Si no puedo hacer uso de la herencia que me corresponde, por lo menos necesito más dinero. Es más, te exijo más dinero. Con la llegada de tu bisnieto no sabes cómo se han incrementado mis gastos. Por favor, mamá. Lo haré, hijo. Lo haré. Acompáñame a comer. No, no puedo. Me están esperando en mi casa a mi familia para comer con ellos. Que tengas buen provecho, mamá. Sí. Hola, mamá. ¿Ahora qué te hizo Marcelo, mamá? ¿Qué te hizo? Si haces todo esto por la herencia, no voy a cambiar el testamento, hijo. A mí no me importa el dinero, mamá. Todo el dinero es tuyo y puedes hacer con él lo que tú quieras. A mí no importa que tú estés bien. Me importas tú, mamá. ¿Hasta dónde hemos llegado, mamá? ¿Hasta dónde hemos llegado, mamá? ¿Hasta dónde hemos llegado con la ambición, por el poder, por el dinero? Teniendo entre hermanos una guerra de sangre. Sí. Hijo. Gracias por venir, hermano. ¿Eres tú? Creí que mamá nos había mandado a hablar. Mamá no está en casa. Fue al mausoleo a ver a papá. ¿Para qué nos mandaste a hablar entonces? Ya, mi amor. Esas reg opportunity. Nos mandaste. De estarlo en casa. Ah years, yo много de hubo MICHELE. Ya que te creílie. Encuentro tienes alguna manera. Lío es algo esperando. Y están t Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa fue la decisión de mamá y se respeta. Exactamente. Esa fue la decisión de mi mamá. Bueno, pues qué bueno que los dos estén conscientes. Por mí no hay problema. Podemos ser las paces porque en mi casa está el heredero. Entonces hagamos las paces y dejémonos de odios, de corajes, de rencores. Y así poder seguir siendo la familia que éramos. ¿Las paces? Las paces. Sofía, ¿puedo cargar al bebé? Sí. Cuidado. Su cabeza. Es hermoso. Me dio un pequeño piquete en el corazón. A ver, debes de checarte ese corazón, sobrina, por favor. Uno nunca sabe cuándo llega la muerte, ¿eh? Bueno, nosotros ya nos vamos. Gusto en verlos. Eh, Sofía, la pañalera. Vámonos. Gracias, hermano. Gracias a ti. Mamá. ¿Qué pasó, mi amor? Mamá, salió positiva. ¿De qué cosa? La prueba. Mira, la prueba de ADN que le hice del cabello del bebé que traía cargando a Sofía. Salió positiva. Es mi hijo. Perdóname. Es mi hijo. Hija, perdóname. Está vivo. Mi hijo está vivo. Hermano, qué bueno que por fin llegas. Y ahora sí yo no lo cité, ¿eh? Bueno, ¿a qué se debe esta reunión familiar? Bienvenido, hijo. Siéntate. Gracias. Fabiana, Sofía, siéntense. No me gusta para nada esa mirada, mamá. Ni a mí las mentiras, Marcelo. Y lo sabes. Sofía. ¿Estás segura que ese bebé es tu hijo? No, no. Lo es, mamá. Y no voy a permitir esas insinuaciones. Fabiana, Sofía, vámonos. No son insinuaciones, Marcelo. No te vayas. Las pruebas de ADN nunca mienten. Sofía, tú no eres la verdadera madre de ese bebé. Se lo robaste a tu prima. No sé cómo sucedieron las cosas, pero tienes que entregar al bebé con su verdadera madre. No lo hará. Sofía, vámonos. Espérate. Sofía. Yo no quería, yo no quería, yo no quería, yo lo juro. Yo no me quería casar con Alonso. Y, y tampoco, tampoco quería hacer nada de esto. Ellos me obligaron a jugar. Perdóname, perdóname, perdóname. Este es tu bebé. Perdón, perdón. Te... Con cuidado. Es que está bien. Me, me, me. Está bien. No, 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 no. Así, 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 así. ¿Cómo eres estúpida? ¡Basta! Tú y tu mujer hicieron las cosas sin escrúpulos. No sé cómo llegaron los bebés a cada una de mis nietas, pero lo voy a averiguar. Mi papá le pagó a Alonso. 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 Música Los doctores que nos atendieron para que hicieran el cambio de las bebés Eres una decepción, Marcelo Ahora sí, definitivamente Ni un peso tendrás la fortuna Licenciado Cuando yo muera Ni un peso será para Marcelo Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Nicandro ¿En qué momento se volvió tan oscuro el corazón de nuestro hijo Marcelo? Buenas noches, mi amor Marcelo ¿Qué haces aquí, Marcelo? ¿Qué haces aquí? Cállate Cállate Marcelo Cállate Suéltame No me vas a dejar sin nada No me vas a dejar sin nada Me vas a volver Tu único heredero Suéltame, Marcelo Te vas a firmar sus papeles Y me vas a poner como tu único heredero de todos tus bienes Porque si no Suéltame, Marcelo Te mato Te juro, te juro, te juro Suéltame ¿Por qué te mato, mamá? Suéltame, Marcelo, por favor ¿Qué mato? Suéltame, suéltame Suéltame No, suéltame Suéltame Suéltala Quedas detenido por intento de homicidio Amenazas, extorsión, secuestro infantil Hijo Llévenselo Hijo ¿Está bien, señora? Sí, gracias Quedó todo grabado Lo siento mucho Su hijo pasará muchos años en la cárcel Los médicos y el equipo que asistió a los partos están detenidos Con permiso Gracias Con permiso Tuve mucho miedo que no entraran a tiempo Hiciste muy bien en avisarme tus miedos, Martina Y usted también Por avisarnos a nosotros y a la policía Gracias, licenciado Gracias, licenciado Ese no era mi hijo Tenía tanto miedo que eso pasara y sucedió Fue más la ambición en Marcelo que su amor hacia mí Su madre Mamá Perdóname, por favor Perdóname Me dejé llevar por Jacinto Mi marido Perdóname, mamá Recapacitaron, hijos Recapacitaron Solo Marcelo dejó que la ambición llenara su corazón de maldad Mi hijo Los extraño tanto Los necesito tanto El dinero puede cambiar a las personas Cegándolas Cegándolas de ambición Llenándolas de odio De rencor De coraje Y venganza Haciendo que se olviden de los lazos familiares De sus hermanos Y lo más terrible Olvidándose de su propia madre Intentando asesinarla por la ambición Como sucedió con mi hijo Marcelo